Hola que tal chicos y chicas como están? Yo soy Karla y bienvenidos a un nuevo video! Les recuerdo que si les gusta mi contenido y desean apoyarme pueden hacerlo utilizando mi código de creador Carlita30 en la tienda de Fortnite o en cualquier compra que hagan desde la Epic Game Store. Ahora si, comencemos con el video! Hola que tal chicos y chicas como están? Yo soy Karla y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy estoy con mis amigos Lucho y Matarreyes y vamos a comprar el apartamento más caro en GTA, acompáñennos. Vamos para allá. Vamos a subir a la limusina. Están más caros. Aquí va el Matarreyes y nuestro chofer es el señor Lucho. Ok, vamos a subir a la siguiente parte. Bueno, aquí hemos llegado. Tengo que beber algo y acompáñennos. Bueno, explícanos un poquito Carlita. Cómo descubriste este apartamento en esta parte de la actualización? Bueno, nosotros estábamos subiendo al metro y de la nada nos bajamos en una parada. Y vimos un apartamento. Y de ahí se me ocurrió buscar que otros apartamentos había. Y encontramos este. En el internet de GTA. Exacto, en el internet de GTA. Y encontraste que aquí había un apartamento que costaba un millón. Sí, me voy a quedar limpia pero feliz. A ver. Ok, se ve bien bonito. Sí, en la calva no crece vecina del matrimonio. Voy a mudar lejos. Como de pido un pito más abajo. Eclipse Suite en Penthouse 3. Oh my god. Entonces... Aquí voy. Ah. Ah, y esto qué es? Moderno, minimalista, vibrante, elegante, monocromático, seductor, llamativo y aqua. Esos son los estilos pero... Tienes que coger modelos Algo que te llame la atención Es que si hubiera alguna forma de que yo pudiera ver exactamente como... Era elegante entonces bueno, aquí vamos Selecciona una propiedad para canjear ¿Lo compraste? Puedes remodelar el estilo interior de tu nuevo departamento en cualquier momento Ah, pero lo puedo remodelar Si, lo puedo remodelar Entra en el departamento Entra en el departamento y selecciona estilo de departamento en el menú de interacción para ver la vista previa y comprarnos estilos Oh my god Ah, pero está bien, está bien Ah, si Entramos al garaje Primero al garaje Vamos pues Aquí voy Ya estábamos Ya vamos entrando al garaje Ya vamos entrando al garaje Oye, mis carros están acá Abre No, porque creo que no estamos de socios, no? Ya Ah, puro carro de lujo, de los tiempos ya no hay que cambiar, el carro de qué? El carro de cofesalero en 1754, tiene mucho dinero para comprar piezas bonitas, por ahí Carla me dijo que solo tuvieron 100 unidades de este carro, wow, 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 bueno, es el mismo garaje de todos los apartamentos de esto, ahora vamos a subir, igual, vamos a ver que nos sorprenda Rita, tengo miedo, me he visto agolpear la cara, qué tal la pena ¿A la entrada de entrada? Ay no Esa puertita Oye Que tiene la puerta No se, se ve como A mi no me deja subir Ya estoy subiendo todo nada No, no me deja, ahora si Oye Arbolito y todo Oh, mira estas guardosas Ha hecho la vida Vamos a ver aca que hay Abrimos por aca Oye Oh piso Excelente Piso de granito Lo voy a convertir En un cuarto gamer Aquí podemos ver La cocina Mira este piso esta bien bonito Mira Si, la verdad que si Mira que pasa El jugo El jugo de té verde Que no puede faltar en ningún lado Yo toda la casa que voy Me tomo el juguito verde Muy saludable Y esta muy bonito El acabado de las paredes Mármol Tiene mármol La cocina Que bonito de verdad La televisión El sofá Guau Es muy bonito Mira, así es Más o menos el mueble Que me quiero comprar En la vida real No sé Esta también Esta demasiado bonita Este es el más alto de todo Este es el más alto Si El más alto Si Mira, mira Mira acá abajo Carla Mira en esa vista Oh my god ¿Dónde está Carla? Aquí estoy Ah Ah Bueno Carla Pueden mirar por el telescopio Vamos a ver Voy a pillar a los vecinos Tendrá Allá se ve nuestra casa A ver Esta está La luz de No puedo poner por allá abajo Porque no era Mi telescopio A ver qué más hay Para que escuchen música Me encantan estas escaleras Mira ahí estamos nosotros tres aquí ve Aquí ve Prata Allá no puedo señalar No puedo señalar Las tres patas Ah son elefantes Son puertos No son elefantes Voy a recar la pata es el cuarto El cuarto es el cuarto El cuarto es el cuarto Oh my god Era mi cama No se ve la ventana Vamos a acostarnos Bueno Hay que estrenarla Pero esta como un poco rígida No mira No encuentro él Acá también están los elefantes Este es como de lo normal, me vas a decir que no puedo entrar a mi propio balcón Ay no puedo creerlo No me hagan suplir de esta manera No, déjame entrar, es mi casa Estoy a empezar a arreglar un puente de otra manera, podemos hallar Por lo menos que esta ventana, así como no podemos salir aquí, allá de frente no se pudieron Si, en esto fallaron Nos vamos acá antes que pasen allá, aquí para que se cambien de ropa, mis maletas de viaje Mucha ropa Carlita Eran mis botas Cuando ustedes vienen acá a visitarme, no traigan ropa Estando bien, muy bonito si tú pones a Anel Claro Siempre cara, miren, mírense en el espejo Ah, yo creo que ustedes no pueden entrar al baño conmigo Ah, sí pueden Ven Luis, mírate en el espejo Ey, pero este espejo está bien clarito, miren Mírate, mírate Sí, de verdad Espérate Oye Espérate un momentito Mueve tu cara recta Oye Mira el papel higiénico Higiénico Señores de YouTube Buena casa Yoel Ahí se pueden bañar Oye, siempre he querido meterme a la tina y no puedo Y tienen toallas Una planta Se ve bien, bien bonita la planta Sí Definitivamente Pero de verdad los acabamos de la pared, del piso O sea, realmente está bastante bonito El armario Está muy, de verdad, muy bonito Siento que lo único que fallaron fue en el balcón porque yo quería salir afuera De verdad que sí Pero está muy bonita Se puede, se puede Esta escalera hace ver el comportamiento muy elegante De verdad Un brin, mira la otra Un mango Mira, mira, la tengo ganas Uno brinda con brino, no con... Jajajaja Es whisky A ver, se ponen Uy, sí Esta mesita también está buena Ah, no se puede sentar Acá sí se pueden sentar en el sillón Oye Mira, a ver Mira, está bueno sentarse Ah, en la sillita Vengan, sientanse acá Muchas cosas a las cuales le pudieron haber dado un nuevo panorútor Pero... A ver, a ver, vamos a ver No, no, no No, 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 no No, no, no Si lo muestro en primera persona Si lo muestro en primera persona Ya, yo le voy a encontrarla Voy a... A beber vino en primera persona Es muy bonita la pintura Oye, pero por qué no se ve el vino No se ve bien Hola, me desea arte clásico Yo creo que el vino está agudiado porque yo tampoco lo veo Bueno, señores, díganme qué quiere que les separe Voy a hacerle una pizza Si está quemando acá Vamos, café Una sopa Mira, vengan a partir por aquí Oye, mira, a ver Tornadito Mira, para hacer dulces Oye, tienes dos hornos Oye, qué vergüenza No he fregado Oh my god Yo tengo esta cocina en el penthouse Con el mío Tornadito Mira este libro de Metrópolis ¿De forma? Metrópolis Tornadito, qué bonito Aquí hay libros de Vancouver Oye, mira las escaleras Tienen luces Oh, sí No me habían puesto eso, eh Oye, pero muy elegante Te hayan mandado a pedir el arbolito De una vez A para no comprar Sí, mira Periódico y todo Oye Ah Presiona para venirse a un cuerpo Ah Como miembro de equipo Ah Como miembro de equipo La meta Que Carla Sergente dijo a su Juego en Red Stream Y de Y hace su stream en Twitch Y acá juega, ah Sí Y tienen su Lo que le han regalado acá Sus cajetas de Su libro Su Balón O sea, parece que pueda baloncesto Eso no es baloncesto Eso no es baloncesto Ah, sí Es que vi la pelota De fútbol americano Lo unboxing de Call of Duty Wow Tienen las armas, eh No Ya, no A mí no me parece Ni una arma Ahí Porque es que Yo lo estoy viendo en primera persona Aquí no puedo sentarme Aquí no puedo sentarme Pero ya es mi casa Acá tampoco Esta ropa es bastante buena del apartamento Yo digo que Sabe que al principio así me asusté cuando vi la puerta Ah, porque sería así como de madera Ajá, yo dije No, no es parte de la cámara No es parte de la cámara Hicimos que ver al llamativo ¿No sale aquí? Estaba verificando para ver si no hay ninguna brecha en el piso o en la pared Sí Ay, pero me encanta Me encanta Me encanta Cuando al canal entra uno ve ese Paldoso Es muy brillante Que le da Uff Buena Buena inflexión Y es un ingreso de aquí Venga mi casa A la entrada Tira acá Se da el reflejo Hasta de la misma Coba En verdad Se ve Uff Yo siento que estoy jugando Un Play 5 Te imaginas todo un Play 5 Choso Choso Ok Aunque bueno Si te pones en primera persona con el balcón Medio que ves algo Alguito Pero no Igual Tengo ganas de entrar y no puedo Me desespera Mira Mira Yo creo que GTA Debería de darle uso Por lo menos A estas tres sillitas O O No sé si de casualidad Que en alguna actualización lo van así Porque no sería casualidad Que tuvieran tres sillitas Exactamente Una mesa Una mesa ya que sea así como en el penthouse Que hay Tres vasos Y los tres vasos ahora se pueden utilizar entre tres personas Bueno chicos hasta aquí el video de hoy fue un placer haberles mostrado el nuevo apartamento en GTA Si les gusta este tipo de contenido denle manito arriba y escribanme en los comentarios para mantenerlos al pendiente de las próximas actualizaciones Nos vemos en el próximo video chao